En Valladolid se acaba de inaugurar el Congreso Nacional Enredando Sostenibilidad e Inclusión. Lo organiza Plena Inclusión y durante dos días se van a conocer buenas prácticas sostenibles, medioambientales y también sociales. Jorge es auxiliar de eventos, acaba de estrenarse en este puesto de trabajo en el Congreso Nacional que organiza Plena Inclusión y que esta vez se celebra en Valladolid. Aquí se habla de sostenibilidad, de cuidado del medioambiente sí, pero también de integración social y Jorge es un ejemplo de ello. No, antes había hecho muchas cosas, pero de ventos poco había hecho. Ese es el primer trabajo. En este Congreso se habla de buenas prácticas, de que la sostenibilidad necesita de compromiso, de que las organizaciones tienen que ser sostenibles y agentes de cambio. La sostenibilidad también tiene que ver con el bienestar de las personas y nosotros trabajamos con personas con discapacidad intelectual precisamente para que tengan la mejor calidad de vida posible y para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Entonces, sostenibilidad social está casi en nuestro ADN. Y hablamos también de organizacional porque el contexto económico que tenemos es un contexto económico muy complejo, muy difícil y también tenemos que trabajar en la viabilidad y en la eficiencia de nuestras organizaciones. Mientras Inmaculada atiende como auxiliar a los ponentes del Congreso y nos cuenta lo que para ella es este trabajo... ...y sobre todo de alegría. Descubrimos aquí que hay muchas personas trabajando por la plena inclusión. Eso también nos cuentan aquí, es ser sostenible.